Según el Sistema de Monitoreo de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Oaxaca, 332 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de delitos sexuales en lo que va del año 2015. Lo anterior, de una población de 1.435.177 infantes y adolescentes de 0 a 17 años de edad. En el área de Derecho a la Protección de este sistema, que coadyuva en la generación de políticas públicas en favor de la niñez oaxaqueña. El sistema, a través de unos formularios, ya les dice a las dependencias qué información tienen que subir. No son a través de cuestionarios, sino a través de sus propios datos estadísticos. Y la desagregación va a depender también de cómo tenga la dependencia de sus datos. En algunos casos es a nivel municipal, a nivel regional o a nivel estatal. También la información está desagregada por sexo y por edades. En el Derecho a la Supervivencia, los datos indican que existen muertes por enfermedades diarreicas agudas en niñas y niños menores de 5 años de edad. Así como por infecciones respiratorias agudas. En las primeras, tan solo en el año 2013, 48 infantes murieron por estas enfermedades. Y en el caso de las infecciones respiratorias, fueron 88 de una población proyectada de 399.648. En muchos casos sí hay resultados inmediatos. Una niña o niño puede salir de la desnutrición de manera fácil. Sin embargo, en la parte de obesidad es donde los programas tienen que ir muy claritos. Porque los resultados sí son de un poquito de más largo plazo. Entonces, lo que podemos decir es que efectivamente se dan estas situaciones en nuestro estado. Pero se están haciendo los esfuerzos coordinados de manera interinstitucional. Y justo este sistema nos permite ir revisando y evaluando qué tanto vamos avanzando. Estos son tan solo algunos datos que se transparentan a través del portal www.conocemisderechos.oaxaca.gov.mx Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, información Celestino Chacón, MVM Televisión.